Brinqué al otro lugar, ¿no? Al flamenco, que ahí tenía como 16 cuando me encontré con el flamenco. Te empieza a gustar y de gustarte se convierte en un hobby y de un hobby se convierte en algo como que te apasiona y de que te enamoras de eso y ya cuando acuerdas, pues ya estás más adentro que afuera, ¿no? Entonces dices, no, pues hobby ya no es. ¿Qué es eso? Ponerse, pues al final de cuentas el arte es eso, la empatía, desarrollar la sensibilidad que a veces la gente pierde y cuando pierdes la sensibilidad, pues pierdes ese sentido de ser humano, ¿no? Sí, claro, güey. Entonces las artes es lo que hace, es buscar otra vez, despertar esa sensibilidad para que la gente, o sea, que haya empatía, ¿no? Claro, hay que hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Pero hay que hacerlo también bien. Claro. Hay que hacerlo con una visión, hay que tener disciplina, ¿no? Hay que hacer de que, bueno, me quiero dedicar a la música y ya está, ¿no? O sea, ver, para dedicarte a la música hay que estudiar, hay que meterte a estudiar tu instrumento, a ver otras músicas, a estar como lo hace la gente que se va a capacitar, que toma un curso para la escuela y no sé qué, y lo mismo pasa de este lado, ¿no? Y mucha gente no lo ve, el dedicarte al arte a veces es muy criticado y criticado por tu misma gente, o sea, que no es criticado por el vecino, por la gente de la esquina, ¿no? Es criticado por tu papá, por tu mamá, por tus hermanos, ¿no? Entonces, esa parte es fuerte porque tú tienes que estar seguro de lo que quieres y luchar por eso y no dejarte que te tumben esos tipos de comentarios porque es verdad, o sea, te lo toma ahí de primera mano, tu papá es el primero, ¿y eso qué? ¿eso para qué? Y entonces sí llega un punto donde te empiezas a cuestionar tú de, bueno, estoy perdiendo mi tiempo, ¿está bien lo que estoy haciendo? ¿no está bien? ¿tiene alguna trascendencia? ¿qué significa para mí bailar? ¿qué es bailar? ¿qué es el arte, no? Entonces, ya cuando empiezas a responder todas esas preguntas, te va quedando claro qué es lo que tienes que hacer o por qué lo haces, ¿no? Claro, güey. Pero bueno, es hacerlo, que es un trabajo al igual que uno piensa, ay, sí, es muy fácil, lo hago ahorita, no, 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 o sea, eso es sentarte contigo y con tu otro yo y tus otros tres yo y preguntarte, a ver, ¿a dónde vamos? ¿qué estamos haciendo? ¿qué significa para ti bailar? ¿te gusta o no te gusta? ¿qué quieres hacer con eso? ¿cuál es la finalidad?